hola hola todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beata y bienvenidos a este vídeo de compras realmente no esperaba este año grabarles otro vídeo de compras el último fue creo que lo subí en marzo si no lo recuerdo mal y no tenía planes de comprar nada y sinceramente de la mayoría de las cosas son compras digamos que primero que nada necesarias y también la mayoría son compras de más que nada del mes de julio una que otra comprita este de tal vez de junio o de mayo o algo así y un paquete que me llegó por sorpresa por así decirlo porque ya o sea es fue paquete o es paquete de mi compra pero ya realmente no lo esperaba digamos así obviamente si me siguen en mis redes sociales ya saben a qué me refiero pero pues nada si les gustaría ver qué compritas les traigo el día de hoy obviamente quédense ver este vídeo bueno primero que nada hablemos de mi peinado yo no tengo mucho cabello pero hoy tenía muchas ganas de hacerme este peinado de los 80s 90s yo que sé en fin de mi infancia adolescencia más o menos y este maquillaje y los no sé estoy como que en otra época siento yo pero no sé me gusta no me disgusta realmente y nada entonces este primero vamos a no sé yo creo que voy a empezar por lo que tengo aquí al lado de este de mí perdonen del lado izquierdo y voy a enseñarles estas dos mascarillas de garnier fructis de para el cabello esta de la tapa amarilla es de a plátano y es a cabello débil y esta de aguacate con la tapa verde es para el cabello seco a la primera que compré y ya terminé es la de coco con piña bueno ahí creo que dice nomás a coco pero es coco con piña y aquella me encanta se queda el olor un ratito digamos en el cabello de estas dos esta es la que me gusta más porque se queda el olor un poquito más en el cabello esta no tiene tanto olor digamos así y este incluso yo siento que esta como que deja a la amarilla me deja el cabello un poquito más suave que la de aguacate aunque bueno se supone que es para el cabello seco no sé a veces mi cabello reacciona de la manera diferente a la que debería digamos que reaccionar a ciertos productos y otras dos compritas necesarias digamos así son estas siempre o casi siempre salen en mis compras este desmaquillante de l'oreal lo consiguen en tiendas como walmart o ocho trago y por ejemplo pero yo cuando me es posible lo compro en en el sam's porque vienen dos botellas y uno se ahorra no sé unos 50 pesos digo son buenos no le agregas otros 50 y compras este agua micelar que es de nivea que me gusta las hay de diferentes tipos pues esta con la tapita azul me gusta y bueno este en sí realmente estas compras pues las hizo mi esposo este por mi petición porque yo no he ido al súper desde hace yo creo que desde febrero más o menos así que pero bueno son mis compras bueno ahora vamos a ir a esta bolsa tota que en la que hay cosas de h&m y también hay cosas este de liverpool y realmente nada es mío creo que no tengo nada mío porque yo siento que los adultos normalmente no necesitamos tanta ropa o tan seguido digamos así este obviamente depende si a ustedes les encanta tener mucha ropa está bien pero yo no tendo a comprar mucha ropa y este y entonces no compre nada digamos así pero ahora que pudimos fuimos a comprarle ropa a mi hija porque pues ella es una niña que va creciendo y ese es el problema porque comprarle en línea se me dificulta mucho porque a ella no le queda la ropa de su edad porque es una niña más grande para este de detalle digamos así y de estatura y entonces y luego las tallas como que no coinciden digamos este de una prenda le puede quedar algo de 6 años y de otra prenda tomas y realmente mide lo mismo la prenda el pantalón por decir y y es la talla de no sé de 8 años por decir no entonces me es más fácil digamos este comprar ropa viéndola digamos así al igual que los zapatos ahora estoy recordando que me faltan unos le compramos unos tenis blancos muy bonitos en h&m y la mayoría de las cosas excepto los zapatos que les digo son con descuento pero bueno con todas las precauciones fuimos a comprarle ropa y este para no tener esa digamos que esa preocupación no después de este por si se cierra todo y no sé qué este obviamente este video no lo voy a subir enseguida así que pues quién sabe cómo esté la cosa cuando esté viendo este video entonces una de las cosas que necesitaba son pijamas o pijamas como sea que digan y esta es de Liverpool ninguna prenda tiene tiene etiquetas o precios porque ya las lavé así que no me sé los precios solamente sé que tenían descuento esta creo que era tenía el descuento o de 40 o de 50 veces de Liverpool viene como si fuera a camuflaje pero en rosa y con con muñequitos no me sé exactamente cómo se llaman esos personajes por así decirlo no sé ni siquiera si esto dicen aquí en la etiqueta creo que no nomás dice que hecho en México pero bueno entonces este esta es la parte de abajo que sería un buen pantalón y lo siento que también para hasta ir a la calle verdad y esta es la parte de arriba le compramos una pijama de manga corta porque mi esposo le compró también un par de cosas en el súper pero están en el closet y así que les muestro lo que éste tuve guardado digamos así y lo que ya hemos estado usando pues la mayoría de las cosas están están guardadas bueno la mayoría tampoco han sido muchas verdad pero bueno este este pijama pues todavía no se la ha puesto creo que es esta zona l l o l surprise creo que no son los muñequitos estos y pues entonces una pijama y la otra es esta el pantalón es muy muy largo pero como ya se lo dije a mi hija no le queda la talla de los de niños de tres a cuatro años por ejemplo por lo largo a veces te lo es a lo ancho así pero largo no porque es más alta de lo que son los niños aquí al menos este de tres a cuatro años y bueno este es el pantaloncito de abajo también es pijama por si se preguntaban y esta también es es de liverpool y esta es la parte de arriba esta pijama es de manga larga es para cuando haga frío en este momento no ha hecho tanto frío digamos así y viene con un caballito me gustó muchísimo el diseño la marca se llama place y este y me parece muy muy bueno luego voy sacando las cosas así como tal cual o sea algunas digo están entremezcladas con las del liverpool otras son de h&m unos de los zapatos que si les puedo enseñar son estos porque estaban en la bolsa a tenis este también con zapatos digo se complica la cosa porque este tengo que ver cómo es el zapato la sandalia digamos así para asegurarme de que si le va a quedar porque luego no le entra el piecito no se los probamos en tienda pero este ya viendo cómo es como tiene estas pegatinas pues pueden ver dije bueno si les van a quedar parecen como van digamos así y este y tienen puntitos blancos y también a ropita interior está lavada no más que la volví a meter a la bolsa y obviamente no está tan bonito digamos arreglado como estaba viene con conejitos con gatitos perritos y me gustaron los colores y pues a mi hija también luego esto estaba común sea 80 pesos tal vez estaba en la área en el área de los descuentos incluso creo que decía que de los descuentos también era como tres por dos algo así dejamos así entonces bueno le compramos esta blusita con no sé leopardo o bueno qué animalito es este porque hay animalitos o sea gatunos parecidos que yo no sé cuál es la diferencia entre ellos y este por ejemplo desde 8 a 10 años y realmente le queda bien le queda un poco larga pero le queda bien digamos así y aparte pues la tela se se estira así que le va a durar esta esta blusita por ejemplo porque no me gusta comprar la ropa que sea a no sé que le dure un mes y ya no a mí otra otra pijama que le compramos también de liverpool es esta de manga larga digo nos estamos preparando para el frío no hace aquí frío como el que hace en mi país pero finalmente de repente si hace y pues es bueno tener pijamas de manga larga las que tiene pues ya ya le empiezan a quedar chiquitas y digo esta es también de liverpool y esta es la parte de arriba esta es la parte de abajo todo rosita no porque yo haya decidido que fuera rosa no es mi color favorito pero como que en el área de de las líneas muchas cosas son rosas bueno voy encontrando una cosa que me compré a para mí un este antifaz para dormir este es de de minis o dice muy light y es azul y me gustó luego mi problema es que estos los tres oltes resortes se hacen muy flojos tengo que estarlos luego le compré estos dos pantalones para estar en casa cuando ya haga frío como para traer a pantalones a veces de repente en esta temporada también hace o sea hay días más frescos como por ejemplo el día de hoy aunque no parezca pero bueno este entonces aunque estos obviamente se pueden usar en la calle también solamente que yo los compré con la idea de que los va a traer en casa y este es negro con con puntitos también tallas más grandes y este es igual no más que con con corazones iba a agarrar otro no me acuerdo si era azul pero vi luego este o este no me acuerdo cuál de los dos y dije bueno sean negros este más más prácticos digamos así luego otro pantalón este lo escogió mi hija de este de unicornios y color rosa muy fuerte por ejemplo este pantalón es de cinco o seis años y los negros que les enseñe son de 78 creo y son de la misma talla o sea del mismo largo o sea el largo tal vez un centímetro menos este pantalón realmente entonces yo no puedo comprarle cosas por internet porque si no tendría que devolver la mitad y pues no como que ahora no no me dan ganas de ir nomás por esto digamos a las tiendas y también este estos jeans también para ella por ejemplo estos si son de 78 años y solamente de la misma talla como estos de cinco a seis años entonces bueno sinceramente yo no sé cómo entiendo que pueden ser cortes y todo esto pero bueno no sé si ustedes saben cómo porque tanta diferencia pues me lo pueden dejar saber en los comentarios y luego estas dos playeritas para estar en casa quería algo más oscurito pero no había en la playa dije en la casa no sé qué dije sentí que dije en la playa para estar en casa y éste está estaban juntas algunas de las cosas son también del área que es ante algodón o sea prendas de algodón que son tres por dos siempre entonces este siempre que necesito algo así muchas veces compro cosas justo para estar en casa digamos así pues éste voy a esa a esa parte digamos de la tienda y pues nada más que no había colores más oscuros está gris y está color melón dirían yo creo este es con con cerezas y está bonita la verdad es que se puede poner a la calle también pero pues yo digo las compré para otra cosa y venían juntas estas luego hay cosas que vienen juntas dos pantalones o dos playeras y luego esta blusita del área de los descuentos que también fue tres por dos no me acuerdo exactamente cuánto costaba justamente esta pero ya tenía descuento y eso me parece bonita es de la misma tela como la de los como se llama leopardos o algo así y es que son unas colecciones como pasadas por así decirlo creo porque esta también es con animalitos cebras y leopardos creo que piñas y es muy muy bonito este color como durazno digamos así me gustó mucho la manga está muy bonita aquí pues más usamos ropa de manga corta entonces pues es lo que más tiendo a comprar le hacen falta un par de suetercitos porque los que tiene también ya le van a quedar chiquitos pero pues a ver cómo va la cosa un suéter siento que es un poquito más fácil a comprar que por ejemplo un pantalón para mí digamos así o una blusa no sé vamos a ver y digo no bien entienda yo creo que no vi suéteres o vi un par tal vez pero no no este no tenían descuento creo pues nada entonces creo que eso es todo de bueno otras un par de cosas antes de pasar a digamos que más que nada a la parte del maquillaje que tengo aquí a mi lado pues también a mi hija que hizo estos lentes bueno los quería quería lentes creo que antes de que cerraran las las tiendas y todo esto pero no se los compramos bueno ahora se los compramos costaban como 120 pesos estos son de de liverpool y si están un poco sucios y una cosa la única cosa que sí me compré es este esmalte de h&m me gustó mucho el el color cuesta 79 pesos y este se llama sweet talk se me olvidó enseñarles que me compré a algo más en mini show este junto con la con la máscara máscara está para dormir que yo no puedo dormir máscara que es este organizador de acrílico yo desde hace no sé cinco años he querido algo así pero antes no existía yo que sé o muy caro y pues en me hizo bueno así yo pronuncio el nombre de la tienda compré este creo que es de los más grandes aquí tengo organizados mis labiales de dos colores y tengo otras un par de cosas y bueno estoy sumamente contenta con esta y bueno entonces ahora vamos a pasar a la caja que tengo aquí al lado perdón donde está pasando la patrulla no saben mis ideas siempre 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 alguien hace ruido si no es este la patrulla alguien viene a tocar pasa la basura el tamalero el que sea no nada entonces voy a pasar a esta cajita a ver cómo se la enseño porque aquí he hecho todo realmente todo lo de de maquillaje que tengo que enseñarles esta cajita es de calai dos make up a recibí literal como cinco meses después este paquete realmente es a esta compra es de noviembre de black friday pero el paquete original de black friday nunca llegó bueno llegó al país pero nunca llegó a mí en mi correo ni a mis manos entonces calai dos make up a finales de febrero si no lo recuerdo mal me envió otro paquete que realmente ya ya lo había dejado ahí esté como perdido digamos así este creo que incluso también llegó al país en abril o algo así y simplemente se me dio por escribirles así por pura locura digamos así escribirles al correo por facebook porque ya lo había hecho y dije me van a decir lo mismo de siempre de que no es básicamente su problema lo que está en la aduana si aparece como en aduana no es el problema del correo pero bueno voy a escribir no escribir sobre el paquete de noviembre sobre este y sobre un paquete más no me acuerdo cuál qué paquete más y entonces éste pues nada que me contestan que este paquete ya está en mi correo aunque eso no aparecía en la página y dije bueno que bien que actualizan las cosas no entonces mi esposo fue a por esta paqueta así que eso es lo que lo primero que les voy a enseñar y éste ya no son novedades obviamente la marca ha sacado otras cosas después de esto pero bueno tengo estas dos paletitas que era novedad en aquel momento noviembre más o menos me hice el maquillaje con ambas de ellas el día de hoy está la color turquesa es futurismo 5 electro turquoise y está la futurismo a 4 vía neon tiene colores muy bonitas y calidad la misma como de las primeras tres paletitas del mismo estilo que yo compré el año pasado también fue pero como en mayo tal vez sorbo así y también compré estos bueno compré bueno sí compré pero bueno me llegaron estos dos iluminadores el anaranjado que llevo el día de hoy no sé qué tanto se puede ver en la cámara es ray rider es como un poquito más anaranjadito y star surfer es más rosadito digamos así es el número 02 y el número 03 y creo que eso es todo de si eso es todo de calaios bueno ahora que mencioné que les pregunté a está el personal del correo por facebook sobre otro paquete dije que paquete y ya me acordé que paquete es de 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 house of lashes había hecho un pedido en en mayo creo que sí como a finales de mayo este se tardó como dos meses en llegar pero aún así dije los voy a molestar digamos así este digo se entiende que ahora las cosas no son digamos que no funcionan de la misma manera pero el problema del correo de méxico o sea siempre ha existido o al menos lo que llevo aquí este no siempre las cosas llegan y entonces yo hice en mayo un pedido cuando tuvieran un descuento como que muy bueno o algo así si no lo recuerdo mal y más que nada por por el pegamento de pestañas pero aquella vez no tenían el pegamento de pestañas de tamaño normal como como este que tengo pero bueno pues me compro unos chiquitos porque como que se me va acabando digamos así y eso para saber si o sea cuando voy a poder volver a comprar digamos así y vamos a ver incluso si esto me llega pero bueno llegó me compré uno negro no dos negros y uno blanco realmente me gustan todos los pegamentos a todos los ojos y también a pestañas postizas que necesidad ninguna pero bueno este me compré las wing it mini a los dos paquetitos estas me encantan son de mis favoritas y dos paquetitos no sé por qué decidí así pero creo que para probar o no recuerdo si las he probado las iconic mini y yo sé que las iconic que no son mini no me han gustado pero igual y éstas y las he probado y si me gustaron no tengo ni idea de por qué escogí este modelo yo digo como uno tiene que esperar meses a que le lleguen cosas pues luego cosas pasan en la cabeza que uno no recuerda ni el por qué compró lo que compró bueno ahora entonces vamos a seguir con la cajita de caleros makeup aunque aquí no hay nada de caleros makeup ya este ya les enseñé qué es lo que por fin me llegó y estoy sumamente obviamente contenta y feliz pero ahora lo que les voy a enseñar es mi primer pedido de bellísima que esté desde la página bellísima porque éste ya necesitaba algunas cosas y cuando fuimos a una de las plazas dije bueno pues voy a aprovechar y voy a entrar a comprar lo que yo necesito pero realmente de lo que yo necesitaba encontré solamente una cosa entonces le dije a mi esposa bueno yo necesito más cosas y si voy a comprar una y voy a quedar con o sea voy a seguir necesitando otras entonces mejor y hago el pedido ya cheque cómo se hace cómo se paga todo esto y sumamente contenta realmente el pedido lo hice el domingo no el sábado sábado en la noche el domingo este fuimos a pagar y el lunes me lo enviaron y el martes llegó aquí a la ciudad no más que llegó en la tarde este a lo envía una sucursal entonces ella esté mi a nombre de mi esposo entonces mi esposo fue a recogerlo el miércoles entonces podríamos decir que en dos días estaba aquí desde mérida lo enviaron y yo sumamente contenta por todo todo llegó muy bien incluso me enviaron un regalo así que estuvo mejor que ir a la tienda digamos así y bueno este a una de las razones por las que me compré en mi compré hice este pedido es el delineador de milán y que me lo compré antes de que cerraron todo y me guste este delineado delineado delineador y este y solamente que no sé qué porque espero que no me pase a lo mismo con este que de repente se cierra tan fuerte que uno no puede abrir ni mi esposo y así me pasó dos veces la segunda ya no no pude abrirlo el día de hoy se otro delineador entonces fue una de las razones otra razón fue el corrector de catriz pero este no estoy segura si sea el mismo porque el empaque es un poco diferente no sé este uno tiene el empaque de antes digamos así y otro tiene empaque un poco diferente porque dice a que dura 12 horas no sé si pueden dar cuenta bueno espero que sea el mismo realmente porque éste por ejemplo tiene la pegatina de que también dura 12 horas y que es waterproof y éste dice que es waterproof y no transfer así que no sé si sea la misma cosa pero éste lo compré y otro luego quise comprar de nuevo este primer para el rostro de wet and wild me había gustado y como no voy digamos mucho a las tiendas todo no voy comprando muchos primers entonces dije bueno voy a aprovechar digamos el pedido porque el envío gratuito es a partir de los 600 pesos o lo menos por lo menos era ese día entonces bueno compré este cuesta ciento y algo pesos incluso me dieron un descuento de 100 pesos y luego bueno esto era lo que yo necesitaba luego decidí comprar de nuevo este bronceador de essence es el 02 a sunny bueno no sé por qué están y compré pero bueno porque el que tengo creo que no es ni a es natural pero bueno vamos a ver si me gusta este color creo que no tenían otro dice que es para la piel más oscura pero la cosa es que el que es 01 me gusta entonces dije bueno para saber cuándo voy a volver a comprar algo mejor me lo compro no luego tenía ganas de probar este esta máscara de pestañas de l'oreal tengo aquí cosas bambi hay hay o es bambi hay y este creo que esta es la máscara de pestañas que recomienda a laura del canal by lao mk y dije bueno pues me la compro porque hace unos meses no la no la tenía no no estaba a la venta digamos aquí en méxico y cuando la vi en en bellísima dije ufff fenomenal fenomenal no luego quise probar esta base también había escuchado por ahí de que éste era bueno o algo así y tiene en protector solar de 50 es de maybelline dream urban cover y este es el tono más claro obviamente no es mi tono aunque la usé el día de hoy la mezclé con otra base y realmente se ve muy bonita en la piel y es el número 116 sesami y este pero tiene como tres colores solamente o cuatro y este es el más claro y éste ha decidido comprarme este esmalte quise probarme un esmalte de esta línea de maybelline superstite 7 days y el color es 203 modern modern move realmente así en el frasco no tiene nada de color malva pero vamos a ver a veces nos sorprendemos no y el regalo que me enviaron es esta máscara de pestañas de allure beyond lashes lengthening mascara no he probado ninguna máscara de pestañas de de esta marca incluso yo creo que nunca me he comprado nada de esta marca este ningún producto así que bueno vamos a ver qué tal me parece hasta aquí este vídeo espero que les haya parecido entretenido porque ahora sí que este posiblemente sea el último vídeo de compras de este año este porque al menos en este momento no no pienso digamos que comprar nada hay cosas que compré y envié con mi mamá así que pues si mi mamá no sería el paquete un otro paquete pues ya les estaré mostrando lo que compré pero en sí no no estoy planeando comprar nada y el año está de loco realmente y posiblemente este vídeo incluso sea de los últimos que subo por un rato vamos a ver pero pues nada y espero que hayan pasado bien el tiempo conmigo conmigo este ratito y aún más así si les gustó este vídeo denle me gusta comenten cosas bonitas suscríbanse al canal comparten este vídeo en sus redes sociales déjenme saber en los comentarios que se han comprado ustedes últimamente y nada les mando muchas veces llevaras se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye